Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de perímetros, vamos a leer las preguntas y luego daremos su solución. No dice en la figura, se muestra una circunferencia cuya radio mide 4 cm. Si ABCD y MNPQ son cuadrados inscritos en la circunferencia, calcule la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Primero, hay que diferenciar entre un perímetro y el área, hay muchos alumnos que se confunden. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo pequeño, todo lo que estamos resaltando a rojo, todo lo que está alrededor, eso es el perímetro. Muy diferente sería si tuviéramos, por ejemplo, todo el área de acá que estamos hablando, todo lo de naranja, absolutamente el todo sería el área. Lo que está alrededor sería el perímetro, esa es la gran diferencia. Si queremos hallar el área de este triángulo pequeño, tendríamos que tomar todo esto, todo, absolutamente todo lo que estamos resaltando. Y simplemente el perímetro sería, como lo hemos dicho, lo que está alrededor, así de fácil. Como en este caso nos pide el perímetro del área sombreada, tendríamos que hallar cuánto mide esta línea, esta línea, esta otra línea, esta otra línea, todo este arco, etc., etc., etc. Todo lo que está sombreado. Ahora, la fórmula general para el caso del perímetro será 2 por pi por el radio por el ángulo, vamos a ponerle theta, entre 360 grados. Vean ustedes. Ahora, en este caso es una circunferencia completa, se pone en el ángulo 360 grados, en esta parte, 360 grados, y entre 360 queda 1. Si fuera la mitad, es decir, 180 se pone 180, entre 360 y así sucesivamente. Si hubiera 60 grados, 30 grados, etc., etc., se coloca ahí. Esa es la fórmula. Ahora, esta es la fórmula para resolver todos los problemas de perímetros. En este caso, el dato del problema nos dice que el radio vale 4 centímetros. En el radio de la circunferencia, es decir, desde este centro hasta acá, vale 4. Entonces, desde acá hasta acá también valdrá 4. Quiere decir que el todo, desde hasta cesalina roja, vale 8. Ahora, pero, hay un detalle. Todo lo que estamos resaltando, digamos, de azul es un cuadrado. Todo ese cuadrado, vean ustedes. A, B, C y D. Todo ese cuadrado. Y esa línea roja sería simplemente la diagonal. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá vale 90 grados. Y esto de acá vale 45. Esta parte de acá vale 45 grados. Entonces, tenemos, digamos, un triángulo notable en esta parte que estamos resaltando, que estamos sombreando. Todo ese triángulo notable es de 45 grados. Entonces, tenemos un valor que es 8. Entonces, si todo vale, digamos, acá 45, 45, y este valor de A, B, será 4 por raíz de 2. Y desde B hasta C, también será 4 por raíz de 2. Eso es importante. Ya tenemos el valor, digamos, cuánto mide el lado de ese, digamos, de ese cuadrado. 4 raíz de 2. De igual manera, vean ustedes, en el otro, digamos, vamos a usar este dato del radio. Si nosotros trazamos, por ejemplo, desde acá hasta acá, eso vale 4. Desde acá hasta acá también vale 4. Ahora, toda esta parte será un cuadrado. Todo esto que estamos resaltando. Vean ustedes. Ya está. Igual que en el caso anterior. Esto vale 8. Esto vale 90. Esto vale 45. Y esto vale 45. Por triángulo notable, el lado de ese cuadrado también valdrá 4 por raíz de 2. Ya tenemos el lado de cada cuadrado. Que en este caso son iguales 4 por raíz de 2. Y vean ustedes que estamos usando el tema de triángulos notables. Que se ve en muchos de estos problemas. Ahora, ya tenemos ese dato. Vean ustedes, en el gráfico hemos decidido que AB, el lado de un cuadrado y el lado de otro cuadrado, vale 4 por raíz de 2. Listo. Ahora, el perímetro total será todo esto de aquí que se va a resumir en esto de acá. ¿Cómo hemos llegado a la respuesta? Simple. Vamos a ver. En primer lugar, nosotros vemos esta línea de acá hasta acá. Vean ustedes, de acá hasta acá será lo otro. De acá hasta acá será lo otro. Estamos nosotros viendo, digamos, el perímetro del área sombrada, de esta parte, desde A hasta B. Todo esto es lo que nos piden. Vean ustedes, ya va 1, 2, 3. En el otro caso, 1, 2 y 3. En el otro caso es similar, 1, 2 y 3 líneas. En resumen, todo ese cuadrado, todo ese cuadrado, simplemente será parte del perímetro. Es decir, 4 veces el lado de ese cuadrado. Y ese lado, por ejemplo, A B vale 4 por raíz de 2. Se multiplica por 4. Y ya está. Ahora, en el otro caso, vamos a ver. Por ejemplo, de acá es una línea. De acá es otra línea. Otra línea. Van 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Vean ustedes, 1, 2 y 3. Similar al caso anterior. Y, digamos, MN, ¿vale cuánto? 4 por raíz de 2. Entonces, ahí lo tenemos. Como son 4 líneas, por 4. Ya está. Pero, nos falta algo. La circunferencia. Y hemos dicho que el radio vale ¿cuánto? El radio vale 4. Entonces, en ese caso, la fórmula era 2pi por el radio, en este caso es 4, por el ángulo, entre 360, pero el ángulo es 360, entonces nos queda 1. No hay problema. Listo. Entonces, simplemente vamos a operar todo esto de acá. Sumamos esto. Multiplicamos y sumamos. Pero, hay que factorizar y nos va a salir 8 por pi más 4 por 4 por raíz de 2. Quiere decir 4 por raíz de 2, ¿no? Quiere decir que la respuesta en este caso será la letra D. Vamos a la siguiente pregunta. En la figura, A o M es un cuadrante de centro O, si, o A vale 20 centímetros, calcula el perímetro de la región sombrada. Tenemos esta figura y nos están diciendo que hay un ángulo ahí notable de 53 grados. Pero, podemos reemplazar por esta figura. Y, todo va a ser muy sencillo. También nos pide el perímetro. Ahí haremos el perímetro total, pero hay que explicar. Bueno, lo que sucede es que tenemos inicialmente toda esta figura, digamos, toda esta parte de acá. Y, hemos completado la otra mitad. Es decir, hemos completado toda esta parte de acá que estamos resaltando. Hemos completado la semicircunferencia. A la vez, también hemos completado ese triángulo notable. El dato es que acá vale 50 grados. Vean ustedes, acá está 50 grados y acá está 37 grados porque esto vale 90. Quiere decir que aquí, nosotros estamos viendo, en esta parte, todo esto de acá, todo el triángulo grande, es un triángulo notable. De 37 y 50 grados. Ahora, ¿qué sucede? El dato, O, A vale 20. Es decir, que toda esta parte vale 20. Como todo eso sería el radio, toda esta parte también sería el radio, vale 20. Entonces, jugamos nosotros con el triángulo notable que vemos acá, este pequeñito. Entonces, si yo ya tengo 20 acá, este será 15 y este será 25 porque es un triángulo notable de 37 y 53. Ahora, ¿por qué? Porque 20 será 4 por 5. Acá será 3 por 5 y acá será 5 por 5. Recuerden ustedes el triángulo notable de 3, 4, 5. Ahora, ¿qué sucede? Que, digamos, en el triángulo grande, por ejemplo, toda esta parte de acá, vamos un poquito a aclararlo. Bueno, si todo vale, digamos, 40, todo esto de acá hasta D vale 40. Entonces, como es un triángulo notable, toda esta parte también valdrá, ¿cuánto? 7 más justamente 25. Es decir, que estamos hablando de, estamos hablando de 32, ahí más o menos, 32. Y, en el caso, digamos, de AB, toda esta parte de acá, valdrá 24. ¿Por qué? Porque 40 será 5 por 8, esto será 3 por 8 y esto será 4 por 8. Listo. ¿Para qué nos ha servido? Porque hemos usado el triángulo notable para hallar, digamos, todos los otros lados que nos faltaban. En el gráfico inicial teníamos ya este valor de 20. Gracias al triángulo notable hemos hallado este valor, este valor y este otro valor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumar simplemente, nos pide el perímetro. 24 más 20 más 15 y más 7. Todo eso nos sale 66. Quiere decir que la respuesta es la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. En la figura, a veces es un cuadrado de 12 centímetros del lado o es el centro de la semicircunferencia. Ahí dice un centro de los cuadrantes. Calcula el perímetro de la región sombre A. Tenemos este gráfico y, a partir de eso, vamos a hallar, digamos, lo que nos pide el problema. Pero hay que explicarlo. Lo que sucede es que en el arco AB, AP, es decir, esto es AP, toda esta parte de acá, por ejemplo, todo eso. ¿Cómo lo hallamos? Lo que pasa es que primero hay que nosotros, de este cuadrante, vamos a resaltarlo así, con, digamos, todo esto de naranja, todo, todo, absolutamente todo. Es un sector circular, todo eso. Ahora, ¿qué sucede? Acá el radio vale 12, es decir, todo esto también vale 12. Ahora, el radio vale 12 y el ángulo vale 60. Entonces, aplicamos la fórmula. Es pi por el radio, por el ángulo, que en el caso de acá es 60, es de 360. Operamos y nos sale 4pi. Ahora, en el caso del arco, digamos, del arco, todo este arco de acá, AD, hacemos lo mismo, pero si todo esto vale 12, esto vale 6 y 6, quiere decir que el radio vale 6. Entonces, jugamos con eso. 2 por pi, por el radio que vale 6, por el ángulo que es 180 grados, es de 360. Operamos y nos sale 6pi. ¿Qué hay que hacer? Simplemente, hay que sumar, por ejemplo, este arco, AP, que nos salió, pero multiplicarlo por 2, porque será igual a este arco de acá. Entonces, multiplicamos 2, ¿por cuánto? Por 4pi. Vean ustedes, ya está. Y todo este arco de acá, que en este caso, vale cuánto? 6pi. Sumamos y nos sale 14pi. La respuesta es la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. En la figura, a veces, D es un rectángulo, O y O no son centros de las semicircunferencias, D y B son centros de los cuadrantes. Calcula la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Bueno, en este caso, lo que pasa es que a partir del gráfico vamos a sacar algunas deducciones que hay que explicar. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que toda esta línea, todo este arco que estamos viendo, será igual, y vamos a ponerlo así, a toda esta línea de acá. Vamos a ponerlo así, este arco de aquí, todo esto de acá, que está en rojo. Absolutamente todo eso, será igual a todo este arco de acá, que estamos resaltando en azul. Listo. ¿Y qué nos falta? Esto de aquí, simplemente. Y si vemos el gráfico, todo lo que está en, digamos, en azul, será justamente una semicircunferencia. O sea, si todo vale 8, quiere decir que de acá hasta acá vale 4, quiere decir que el radio vale 4. Entonces, todo ese perímetro que estaría en azul sería 2pi, recuerden la fórmula 2pi por el radio, en este caso vale 4, y el ángulo, si es la mitad, vale 180 grados entre 360. Listo. Eso es lo primero. Ya tenemos todo lo que está en azul. Pero, ¿qué nos falta? Nos falta, vamos a ver, nos falta una pequeña parte. Nos falta, digamos, vamos a ponerlo en azul, nos falta todo esto de acá. Todo eso de ahí. Y sería, en ese caso, similar, una semicircunferencia, pero el radio ya no va a ser 4, sino de acá hasta acá se dará 2. El radio vale 2. Usamos la fórmula, 2pi por el radio que vale 2, el ángulo 180, y el ángulo de acá 360 entre 360. Operamos, porque ahí ya se acabó todo lo que es el curso de geometría. Ahora viene a Ligerac, operar, y nos sale 6pi. Quiere decir que la respuesta es la letra A. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos comentarios y sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal, para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.